El hombre que mató a nueve personas en Frankfurt había publicado un manifiesto que pedía el total exterminio de muchas razas y culturas entre nosotros, informaron el jueves las autoridades. El hombre, un alemán de 43 años de edad, mató el miércoles a tiros a nueve personas de distintas etnias, en su mayoría turcas. El tiroteo ocurrió en un salón de Narguile, en el centro de Hanau, un suburbio de Frankfurt. El agresor fue leguallado muerto en su casa junto con su madre, y las autoridades tratan lo ocurrido como un caso de terrorismo doméstico. El individuo primero atacó el salón de Narguile y un café adyacente a eso de las 10 de la noche, donde mató a varias personas antes de recorrer unos dos kilómetros y medio hacia el oeste, donde volvió a abrir fuego, primero contra un vehículo y luego en un bar, matando a más personas. El suceso ocurre en medio de temores en Alemania por el resurgimiento de la violencia ultraderechista que las autoridades tratan de combatir. La canciller Angela Merkel declaró que las balaceras expusieron el veneno del racismo en la sociedad alemana y se comprometió a oponerse a quienes buscan dividir al país. Los turcos conforman la minoría étnica más numerosa en Alemania y el embajador de Turquía informó que cinco de los fallecidos eran ciudadanos turcos. El fiscal federal alemán Peter Frank informó que los nueve muertos eran de ascendencia extranjera y que otras seis personas resultaron heridas. Las autoridades identificaron al agresor como Tobias R., acatando las normas alemanas de privacidad. Se informó que el individuo había colocado videos en internet con lenguaje radical y un manifiesto de 24 páginas, en alemán, donde el individuo denuncia que desde hace años la policía alemana lo persigue porque nunca ha podido tener una buena relación con una mujer. Aparte de eso, hace llamados a perpetrar genocidio. Hannau está a unos 20 kilómetros al este de Frankfurt, tiene unos 100.000 habitantes y se encuentra en el estado de Hesse. Rosalba Ruiz, Associated Press.